Bueno y como les había dicho continuamos en nuestra gira por Gran Pacífica, ahorita estamos en la suite que están ubicada frente al mar, pueden ver la vista que tenemos acá en el balcón y estas suites son con la piscina compartida del resort que es una piscina infinita. Como pueden ver por acá, estas suites que tienen una vista privilegiada también pueden despertarse o dormirse con el sonido del mar, son muy cómodas, muy agradables, están cerquísimas de la piscina y también les cuento de que el resort cuenta con su bar y restaurante para que también si ustedes desean pueden estar en la piscina o pueden estar consumiendo acá mismo. Tienen una playa amplia, hermosa y sobre todo privada, lo que ustedes pueden estar disfrutando en este verano. Estas suites son muy cómodas, les voy a mostrar primero, voy a mostrarles donde estamos, que es la suite San Juan, tiene un precio de 186 dólares por noche y en esta suite alcanzan 4 adultos y 2 niños. Este es un sofá cama donde pueden dormir los niños, pueden ver que es una sala muy cómoda en toda la suite, tiene aire acondicionado central por lo que toda es ventilada. Les voy a mostrar por acá la cocina, la cocina está totalmente equipada, pueden ver por acá, tiene su desayunador, refrigeradora, pantry, lavaplatos, cocina eléctrica, horómetro honda, cafetera, todos los pequeños ginseres y como siempre todos los accesorios de cocina para que ustedes puedan traer sus alimentos para cocinar o para calentar si lo desean. Es una suite muy cómoda, esta es la habitación para dos personas adultas, la habitación además de tener el aire acondicionado, tiene abanico de techo, cómoda y pues las camas son 100% cómodas. También les recuerdo que todos los destinos que ofrecemos nosotros son previamente sanitizados antes que ustedes entren para prevenir siempre el COVID. Acá pueden ver el baño de la habitación número 2, muy cómodo, tiene su tina de baño. Y ahora les voy a mostrar la habitación principal. En la habitación principal pueden ver que tiene una cama aquí, súper cómoda, tiene clóset, tiene una cómoda con su televisor, pantalla plana. Y el baño de esta habitación es muy, muy cómodo, muy bonito también. Tienen baño y tienen una tina por si también quieren relajarse después de un día de playa pueden hacerlo. Vean qué lindo, bien, bien cómodo, muy agradable y todo higiénico. Que es un punto principal. Esta habitación tiene su mini balcón, por si no quieren salir al balcón de la sala. También tiene su mini balcón donde ustedes pueden salir o solo estar escuchando el sonido de las olas del mar. Lo que les da mucha sensación de tranquilidad, de paz y de descanso. Vean qué linda esta vista. Están desde la cama y luego están viendo esas olas, ese sonido, el aire que entra acá. Es súper fresco y agradable, por lo que ustedes van a estar en total relajación. Pueden verlo. Muy lindo, muy lindo. Esta suite, muy linda, ya se la voy a mostrar. Y pues ahora también les voy a mostrar otra suite. Esta suite, les recuerdo que es para cuatro adultos y dos niños. Esta es la suite San Juan. Ahora les voy a mostrar la suite Viva que queda por acá cerca también. Esta suite San Juan tiene un precio de $186 dólares la noche. Les voy a mostrar la suite San Juan que es para dos adultos y dos niños. Esta es la suite Viva 122. Entonces, vamos a entrar a la suite. Igual, esta suite es totalmente climatizada, tiene aire acondicionado central. Pueden ver por acá la habitación. Tiene su clóset, aire acondicionado y abanico de techo y una cómoda. Muy cómoda esta habitación. Por acá pueden ver el baño compartido, porque recuerden que esta es solo para dos adultos y dos niños. Entonces, es un poco más pequeña, pero igual siempre cómoda. Les voy a decirles, don Mario Beteta, saludos a nuestro amigo de Roskynica, una de las mejores coquillas del país. Pueden ver la cocina. Es un poco más pequeña, pero igual está equipada. Tiene refrigeradora, tiene cocina eléctrica, oleo microondas, pantry. Y por acá, esta es la suite San Juan 122. Tiene una vista espectacular. Y bueno amigos, hasta aquí ya era esta transmisión. Recuerden que pueden conocer Nicaragua con Eja 2. Bye. Nicaragua con Eja 2.